Fue de algo que se proyectó mal, que no se hizo un buen análisis. Es en donde tenemos un especialista que nos está acompañando para hacer estos procesos, pero en su momento no se hizo un verdadero análisis y una buena proyección. Por eso hoy estamos recibiendo las consecuencias de algo que no se hizo bien anteriormente. No es en esta administración, es en las administraciones pasadas que no se hicieron bien las cosas, los análisis, insisto, y que hoy estamos recibiendo nosotros las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Inversión, ¿cuáles son las consecuencias? Recorte personal. Y va a haber muchas cosas que nos van a impactar en esos momentos negativos. Sí puede ser, pero es positivo para el siguiente alcalde que le va a tocar que es un presupuesto real. No es algo que de pronto le vaya a tocar como a mí, faltando tres meses para acabar el año, y tengo esa dificultad económica. Pero entonces para que para el siguiente alcalde, él pueda tener algo real, un presupuesto que pueda contar desde enero hasta diciembre, todo lo que se pueda gastar. Ya lo ven, yumbeños, de Fuente Viva, del alcalde del municipio de Yumbo, las finanzas van bien, se están ajustando porque estaban desfasadas, según entendemos, estaban desfasadas, la mala planeación de gobiernos anteriores llevaron a que los presupuestos se desfasaran, e inclusive a que fueran demandados. Hoy ya se está corrigiendo la cosa y se augura pues de que entonces, hacia el futuro, la administración va a estar pues en verde en todo, ¿no, alcalde? Esa es una de las grandes responsabilidades que tiene Gerardo Restrepo como secretario de Planeación, y el doctor Wilma García, secretario de Hacienda, con todo ese equipo que ellos tienen ahí, infraestructura, planeación y hacienda que siempre tienen que estar de la mano.